Mirita mía ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me atormentas? Ya no me hagas padecer Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Soy parrandero, me gustan los tragos ¿Para qué te lo niego? Si al cabo vas a saber Pero te juro que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer En este mundo no he visto mujeres No he visto placeres que me hayan ilusionado En este mundo ni quien me lo quite Ni quien me lo evite que me aparte de tu lado Y ahí le da un bonito saludo a la gente de la bolsa Guerrero, sí señor No digo que soy ni digo que valgo No tengo riquezas ni me la ando recargando Pero si me siento bastante hombrecito Pa' quitar del medio al que te anda enamorando Mirita mía ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me atormentas? Ya no me hagas padecer Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Por qué me atormentas? Ya no me hagas padecer Solo no me hagas padecer O sea sup PACI Y aquí me hace que quitar